Bueno Finn, si te veo comiendo más de mis cereales, te des de una golpiza, que te dejará los huesos rotos. Escucha cara de gas, si me pones un perro encima a todos tus amigos, serán mis cuchillados y serán mis juguetes, así que te voy a dar navegar de hadas. Hoy como te detesto, ahorita vas a ver, le diré a Majin que me estás robando mis cereales, y te va a dar los golpes de tu vida. Majin. A ver tu cara de rana, y amante de los pepinos, les dejas de robar a los cereales Sasuki, o te juro que acabarás muy mal.